Justamente, y te lo pueden decir los chicos de la gente de consultorio externo, tal vez yo no subo hasta las 10 de la mañana a la dirección, pero lo primero que hago, ingreso a la guardia porque es la entrada visible al hospital, a la cual podemos entrar cualquiera de nosotros, la realidad tengamos la obra social que tengamos, nos pasa algo en la calle, el primer lugar que nos traen es acá y después, bueno, se ve si se deriva o no. Pero lo primero que hago es justamente ir a la oficina de PAMI para ver cómo estamos con el tema de turno. Hoy personalmente hablé con el doctor Daniel Brosevich porque me pusieron al tanto de que estaban demoradas las prácticas cardiológicas, la ergometría, los holters, y él personalmente se comprometió a acercarse a esa oficina para tratar de acelerar los trámites. Para que tengan idea, había turnos desde septiembre, octubre del año pasado. Así que bueno, estoy detrás de todo eso, le pido que me den tiempo porque la verdad es que hay muchos temas para tocar, pero ese es el compromiso, lo dije públicamente, el compromiso que tengo en la tercera edad, un poco la bajada de línea también del ministerio, que trabajemos para la gente, que sea una dirección abierta. Bueno, vos, de hecho, cuando te tocó esperar un buen rato y ver la cotidianidad del día a día de la dirección, digo en mi persona y de los directores que me acompañan. Así que bueno, nada, vuelvo a reiterar, el compromiso de una tercera edad muy vulnerable, y es lo que nos han pedido encarecidamente del ministerio, que seamos un hospital, no solamente de Junín, sino de la región, que es a la concepción del Hospital Internacional General de Agudo de Junín. Y una última consulta, que es lo que tiene que ver con el área de psiquiatría, que también vos hablabas de déficit del hospital, bueno, hace rato que está cerrado, funciona en un lugar que no corresponde, ¿hay algún proyecto para esa área específica? Sí, en realidad es una obra que todavía no se desfinalizó. Estamos buscando el recurso humano porque es un área tal vez desgastante para el propio personal, entonces estamos buscando la vuelta como para ir rotando el personal y que no nos pase licencia, que no tenga problema primero el personal nuestro. O sea, primero cuidar al compañero y para que pueda cuidar a los pacientes.